Casi como la introducción, ahora sí voy a decirles lo que supone que es la información. Las cosechas que se hicieron en 2016 fueron 187, trabajó en 12 comunidades, nada más del municipio de Huachochic, en Cáptar, y el monto fue de 3.700.000 pesos de costo. Luego en el 2017 hubo estos convenios con el DIF, yo ahorita no voy a mencionar lo de las cosechas de agua con Ceraín, aunque efectivamente también se les apoyó como un millón de pesos para los proyectos de los huertos también con agua, sistemas comunitarios, pero por puras cosechas se trabajó en 26 comunidades de cuatro municipios, en Batopilas, en Bocoyna, Huachochic y en Vique, y ese monto fue de 3 millones, el otro un millón fue para los huertos colectivos. Con Cáptar fueron nueve localidades en Carichí, en Huachochic y en Vique, fueron 5.600.000 más o menos lo que se invirtió, fueron 324 cosechas las que se trabajaron con Cáptar. En este nuevo convenio que se está haciendo, Cáptar va a desarrollar trabajo en 50 localidades, son dos municipios, Carichí y Huachochic, van a ser 511 cosechas, la inversión es de 9.800.000 pesos, en números redondos, y con Ceraín ellos van a trabajar en 26 comunidades de cuatro municipios, Batopilas, Bocoyna, Huachochic y Vique, y son poco a poco más de 3 millones el recurso que ellos van a estar invirtiendo en estas cosechas. Miren, ellos, hay una cosa muy curiosa, por ejemplo dicen, no, pues que agradecemos el apoyo de la Junta Central, yo les voy a decir, aquí el asunto es exactamente al revés, nosotros no tendríamos capacidad de hacer este trabajo si no existieran los organismos de la sociedad civil allá. Esto es súper importante, nosotros no tenemos capacidad para atender ni estructura, ni personal, ni nada. Entonces es al revés, para nosotros esto es una sociedad totalmente de beneficio para que nosotros podamos hacer cosas. Fíjense, estos programas a nivel federal, hay un programa similar a nivel federal, intentamos probarlo con Conagua, y por reglas de operación no lo podemos aplicar aquí porque tiene unas restricciones de precipitaciones muy altas. Entonces conseguimos unas comunidades para probarlos, nada más para ver y comparar cómo es trabajar con la sociedad y trabajar en un programa formal de gobierno federal. El costo es de 1 a 10, o sea nos cuesta 10 veces más hacerlo con el programa federal que hacerlo con los organismos de la sociedad civil. Por eso les puedo decir que para nosotros esto es una alianza estratégica totalmente de beneficio para la gente porque reducimos costos de intermediación, una bola de costos asociados al programa y tenemos el beneficio directo a las comunidades. Entonces yo en realidad les agradezco a las organizaciones y de hecho andamos buscando más para ver cómo tenemos más capacidad de llevar estos recursos a lo que lo necesitan. Miren, yo he tenido plásticas tanto con su gente allá en Cris, también con Marta Consuelo, con ustedes allá en Senor Gacha. En Noro Gacha. En Noro Gacha. Y yo les decía, realmente nosotros queremos invertir más dinero en eso, pero nos damos cuenta de que el mecanismo depende hasta dónde también los usuarios quieren, porque el mecanismo depende de que los usuarios se involucren y de que las organizaciones tengan ya la confianza de la gente para hacerlo. Hay unos datos muy importantes, esto se inicia con un proyecto de cosecha de agua y se convierte en un proyecto de beneficio total a las familias, porque lo ahora las familias cuando se les apoya con los materiales de techo y todo eso y los tubos.